Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, estará presente en el juicio de Hub, el cual según se declara inocente de los cargos que se le imputan. A su vez, esta situación que se le ha hecho al Chapo Guzmán tendrá controversia al brindar su testimonio y dar a conocer cuáles fueron los vínculos y a quienes se le otorgaron millones de dólares provenientes de las ventas de drogas de los carteles criminales. Esto quiere decir que este juicio no estará nada fácil para Juan Orlando Hernández. En una de las visitas del Chapo Guzmán a Honduras, le dio un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano Juan Orlando a la presidencia de ese país. El Chapo Guzmán tenía abierta, por lo que miramos, tenía abiertas las puertas en Honduras a la hora que él quisiera llegar. Lo que había exportado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que también ayudó a Hernández a enviar otras 40 toneladas en paquetes que tenían sus iniciales. En la corte se mostraron armas de las que Hernández supuestamente presumía, colaborado con dinero del narcotráfico en beneficio del Partido Nacional, sobre todo para apoyar al expresidente Porfirio Lobo. Si haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo o puso alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso. La corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas, y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a jocios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. En dicho juicio tomarán las declaraciones de otros capos hondureños, que también participaron en toda esta mafia criminal del narcotráfico, en donde brindarán todo lo que saben en favor de reducir sus condenas y hundir al pez gordo, aún teniendo nexos en el envío de toneladas de droga a varios países, especialmente a los Estados Unidos, apoyados por el patrón Juan Orlando Hernández. La marca que ellos estaban moviendo siempre, trabajar para Juan Orlando Hernández y tener al Tigre Bonilla del lado de ellos, pero aparte de eso, nunca realmente ninguna de estas personas formó parte de ninguna de estas operaciones. El cachiro, que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso, el caso de David Lionel Rivera, cuando él en su testimonio afirma de que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar. Y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández, y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del Partido Nacional, según afirma el cachiro. El vínculo de Juan Orlando Hernández con su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, el cual promovió a Juan Orlando, ungido por su partido nacional. La relación entre ambos era dulce, antes de que pasara a convertirse en una de las contiendas personales más arraigadas en el seno político nacional, lo cual su representación en su partido gobernaría por 8 años hasta llegar a 12. Ahora, trascendan diferencias entre ambos, especialmente por Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, el cual se encuentra recluido en una cárcel neoyorquina, acusado por una serie de delitos, principalmente el narcotráfico. Mientras que Lobo, señalado en la lista Angel de Estados Unidos, y enlutado por la tragedia del asesinato de uno de sus hijos. Además, continúa exigiendo la liberación de su esposa Rosa Bonilla, condenada por actos de corrupción. Porfirio Lobo aún exclama que su único enemigo es Juan Orlando Hernández. Es el presidente más corrupto de la historia, Porfirio Lobo Sosa señala. A continuación, las declaraciones exclusivas del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que es contundente y reafirma, y lo señala. Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de toda la historia de Honduras. Yo tengo aquí lo que yo dije hace más de dos años, cuando el caso de mi hijo, que yo era el actor principal. Esto no significa que ellos están diciendo que él es culpable, o que el pueblo es cómplice, porque el presidente es el laico y nuestros últimos presidentes han recibido sobornos. Lástima. Porque mira, te doy por qué razón. Los enemigos tuyos, que son bastantes, los que tienen, aún dentro del partido, esos no van a ser amigos porque tú persigas a tus amigos, porque traicionas a tus amigos. No, esos no van a ser amigos tuyos. Entonces vas a tener los enemigos que ahí van a estar siempre, y los amigos los estás perdiendo. Entonces, ¿cuál es tu futuro? En una de las informaciones de cómo se manejaba los vínculos criminales, donde existieron audios, donde se escucha toda la evidencia de la corrupción, y cómo se manejaban dichas operaciones de narcotráfico en Honduras, donde aún hay personas que gozan de plena libertad, y siguen en esta criminalidad a diestra y siniestra. En uno de esos operativos, se encontraba uno de los capos hondureños, Julian H. Gacarias, que bien fue buscado por narcotráfico, crimen organizado y delitos con armas, supuestamente encargado de la MS-13, que opera en Estados Unidos. Este sujeto ya fue capturado, lo cual ofrecían 5 millones por su captura, vinculado con el coronel Elías Melgar Urbina. Miembros de la policía militar detuvieron a un escuadrón armado hasta los dientes, con pistolas y rifles de asalto ilegales. No obstante, minutos más tarde, el coronel Elías Melgar Urbina intercedió por la liberación de los detenidos, luego que uno de los miembros del grupo armado lo llamara directamente a su teléfono personal. Durante la llamada telefónica, que fue monitoreada y dada a conocer esta semana por la organización Pro Honduras Network, Melgar Urbina pidió hablar con el oficial de mayor antigüedad en el operativo, a quien le explicó que los hombres armados eran enviados del general Reynel Funes Ponce, comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional USINA. El coronel Melgar Urbina también le dijo al encargado del operativo que dicho comando armado fue enviado a cazar a un hombre a quien solo identificó como Byron, que muy probablemente se trata del narcotraficante Byron Ruiz, alias El Negro, ya que Jutiapa Atlántida era uno de sus lugares de residencia. Ahí poseía la hacienda Génova, la cual le fue a nada durante la operación fugitivo. El coronel Melgar Urbina Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.